Y alguien que yo extraño en la televisión es nada más y nada menos que nuestra querida Rosa Gloria Chagoyán, mejor conocida como Lola la trailera, porque a mí me encantaban sus películas cuando se agarraba ahí en los trailers y todo bien padre. Y bueno, fíjense que ella me encantaban. Ay, son muy divertidas. Son muy divertidas. No, o sea, haciendo ejercicio, vamos a pasar una entrevista a Rosa Gloria, la cual quiero mucho, pero sí les gustaban las películas. A mí me gustaban las películas. A mí me encantaban, me hicieron el divertido. Sí, claro. Ay, no te hagas que veías tú también en la de la trailera. A ver, ahorita les cuento yo la historia con Lola la trailera, pero perdón. Bueno, rápidamente, fíjense, Lola ha encontrado una forma en que, bueno, su famoso personaje puede ayudar a una comunidad muy necesitada, los indocumentados en Estados Unidos. Miren nada más lo que está haciendo. La actriz y cantante Rosa Gloria Chagoyán prepara ya su regreso a la pantalla chica con su emblemático personaje, Lola la trailera. ¡Vamos volando, madrina! El próximo año, ahorita mi esposo está armando una serie de televisión, de aventuras de Lola, este, para el próximo año, de Lola la trailera para la tele, bueno, espero que se nos haga pronto. Rosa Gloria, quien se ha ido por algunas temporadas a Estados Unidos para trabajar, quiere enfocar su próximo proyecto a las historias de indocumentados que radican en el país del norte. Por eso decidimos retomar el tema ahorita, porque precisamente, pues es un tema que necesitamos apoyar a toda nuestra gente allá en los Estados Unidos. Lucha a proteger a los indocumentados de Estados Unidos, en fin. De acuerdo con la Unidad Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación, de enero a marzo de este año, fueron deportados 53.764 mexicanos de los Estados Unidos. Me da mucho sentimiento, tristeza, que se trate mal a nuestra gente y que tengan que vivir con esos temores. La verdad, este, ruego a Dios que se arregle esto, que hay personas que tienen que recapacitar y pensar que todos somos seres humanos, todos valemos lo mismo y todos merecemos el mismo respeto. Tiene toda la razón. Totalmente de acuerdo con la señora Rosa Gloria Chagoyán y te voy a decir una cosa rápida. Y si no te golpeas, si no estás de acuerdo. Yo en 1985, cuando entro a trabajar como reporter a una empresa de televisión, de los primeros que me mandan a cubrir la premier de Lola, la trailera, uno que fue en un cine ahí enfrente de la Alameda Central, donde hubo un portazo y demás, entonces echaron gases lacrimógenos y yo quedé en medio en el pasillo, que cerraron porque estaban los revoltosos ahí, entonces empezaron los gobernadores a echar gases lacrimógenos y yo estaba ahí. Entonces dije, oye, pues de eso se trata esto, mejor hubiera estudiado otra cosa. Pues sí. Oye, pero qué tal la cinturita envidiable de Lola, la trailera, qué bárbara, Rosa Gloria Chagoyán, sigue teniendo un cuerpazo la mujer. Oye, además, además de las mujeres, que la verdad yo creo que sí puso una moda, ¿no? De mujeres como grandes, ¿no? Sí. Como voluptuosonas. Así como yo, viznando. No, ojalá hubiera dado a mí un poquito de chamorro de Lola, la trailera, nada. Pero sí era como, ¿no? Y a Rosa Gloria le ha ido muy bien con este personaje de Lola, la trailera, ha hecho palenques, jaripeos y demás. A mí a título personal, las películas no me gustan, pero bueno, cada quien. Por esa experiencia que tuviste con el gas lacrimógeno. De primera mano, lunes a viernes, una PM. Participa en Imagen Televisión.